Hoy iniciamos el tramo número 8, estamos haciendo las obras mayores que corresponden al mejoramiento de drenaje del pavimento. El tramo 8 en las obras del BTR iniciaron con normalidad en esta jornada de acuerdo al cronograma establecido. El cierre de vía comprende desde la calle 21 de Mayo hacia el Aroma. Conforme vayan avanzando las maquinarias vamos a ir cerrando cada uno de estos tramos cuadra por cuadra, dejando liberados los flujos principales, los nodos o las intersecciones. Hay desvíos determinados por la comuna a fin de evitar el caos vehicular en la zona. Liberando al tráfico vehicular, al flujo vehicular desde la 21 de Mayo hasta la calle México, esto en el tramo del primer anillo correspondiente a la avenida Cañoto. Pero que dicen los conductores, ellos expresan su posición sobre las obras. Es necesario estos cambios, el tráfico está un desorden total y los gremios no pueden ser dueños de la ciudad. Hay que seguir con lo... Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia nada más. Ojalá que sea para bien todo esto, o sea, suprimiendo sobre todo los micros y los trufis, que es lo que más hacen trancaderas. Sí, los tráficos nomás, eso que lo que estoy haciendo son los tráficos. ¿Cuánto tardos tienen que llegar ahora al destino? Unos 15 minutos, 20 minutos de aquí para allá.